Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintendo Leaks Hoy os traemos un nuevo videito muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de un nuevo juego de Spyro Además también de remakes y otras cosillas que podrían suceder o no suceder próximamente Estaremos comentando esto y también hablaremos acerca del futuro de Playstation, entre otras cosillas, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar del nuevo CEO, hablaremos de despidos, de la industria en general, de actualizaciones para Animal Crossing Y de muchas otras cosas relacionadas con el maravilloso mundo de los videojuegos Así que recordad dejaros like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita y sin más, vamos a comenzar En primer lugar tenemos disponibles los nuevos iconos de Detective Pikachu para el Nintendo Switch Online disponibles hasta el 5 de octubre Esta es la primera ronda y los estaréis viendo en vuestras pantallitas Recordad que tenéis que hacer las misiones y recompensas del Switch Online para conseguir puntos y canjearlos Ahí está Efectivamente, estará disponible eso hasta el 5 de octubre De aquí nos vamos con Sonic Frontiers porque, que sepáis que ya está disponible el último DLC de, para mí, el que es el mejor Sonic en 3D La verdad, a ver, no es que haya mucha rivalidad, también te digo, no es que haya contendientes fuertes a ser el mejor Sonic 3D Pero Sonic Frontiers la verdad, era un juego el cual no prometía mucho después de los gameplays que enseñó IGN y hasta la versión de Nintendo Switch que es la que jugué yo Chido, así que habrá que volver y darle una vuelta a este juego porque realmente su banda sonora para mí es una de mis bandas sonoras favoritas de la industria de los videojuegos Y aquí nos vamos con Animal Crossing, pero no con Animal Crossing New Horizons sino con Animal Crossing Pokecam Porque han confirmado un evento básicamente de Halloween para lo que viene siendo la aplicación de móvil de Animal Crossing Me sorprende que le estén dando más soporte a la aplicación de teléfono, tío, que al New Horizons, eh Me sorprende, o sea... Porque genera No lo creo No lo creo Con todo lo que ha vendido el New Horizons, no lo creo O sea, no, no, no sé, a lo mejor alguien de aquí lo ha hecho o a lo mejor alguien nos dice Conozco a no sé quién, pero yo no me imagino a nadie metiendo dinero en Animal Crossing Sinceramente, no sé qué opináis, después a lo mejor sorprende, a lo mejor alguien sabe de peña que ha metido dinero Sí, vale, además veremos qué sucede, pero yo creo que allí en Japón este juego genera mucho dinero Así que, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser Eso puede ser, pero a lo mejor es un poco, nos marca el futuro, ¿no? Que puede seguir Animal Crossing Un poco a lo mejor, live service, pero no hablo live service de microtransacciones Sino de, a lo mejor, que el Animal Crossing New Horizons 2 Es un juego el cual tiene eventos Estacionales Pero no me refiero a eventos estacionales De que estén ya dentro del propio juego ¿Sabes? Programados Sino hablo de eventos que cada Eso, Halloween sea totalmente distinto El de 2023 al de 2024 A eso me refiero, ¿sabes? Debería, debería de ser así Deberían de cambiar ese tipo de actualizaciones Y que fuesen actualizaciones que vayan mandando ellos Y no que estén incluidas ya dentro del propio juego Y aquí nos vamos, chavales Continuamos al Nintendo Switch Online Porque han actualizado la biblioteca con Un nuevo juego que es el Kirby de Amazing Mirror El mejor Kirby, el mejor Kirby que se ha hecho Para mí este es el pick de Kirby No hay nada por debajo de este Kirby Aunque habrá gente que me diga Os juro, este juego de Game Boy para mí es God De hecho, seguramente os traguemos un vídeo echándole un vistazo Porque este juego es en serio Los que no lo hayáis jugado Denle una oportunidad en serio Porque, mira, la Tierra Olvidada es muy buen juego Pero este clásico, tío, es espectacular Para mí, lo mejor que han hecho con Kirby hasta ahora También tenemos que hablar acerca de City Skylines Porque tenemos que City Skylines 2 Que retrasa a su ventana de lanzamiento Que es ahora mismo primavera de 2024 Para Xbox y PlayStation 5 No se han confirmado de momento más plataformas Pero se espera que llegue a más Bueno, en PC ya ha salido Pero eso, que por ahora El City Skylines 2 es un juego que fácilmente puede salir en la nueva Switch Yo os lo digo, pero fácilmente Y de aquí nos vamos a Literalmente la frase de Era peor el remedio que la enfermedad Se ha hecho canon El nuevo CEO de PlayStation Hiroki Totoki Será quien reemplazará Temporalmente y de manera interina A Jim Ryan como CEO de PlayStation Y diréis, oh, bueno, vale, ok En su opinión, los juegos de móvil Son superiores a los de consola Y PC Me voy a tirar por un barranco Porque me cago en el japo este Así te lo digo Lo bueno es que es solo temporal Hasta octubre del año que viene ¿Vale? Por un lado, es eso bueno Por otro lado PlayStation Tiene en desarrollo Muchos juegos como servicio Este hombre Va a estar un año completo Dirigiendo Play Esos juegos van a salir Se vienen Live service De PlayStation Abusivos Como juegos de teléfono Así te lo digo Se vienen Es que me lo veo venir Porque este tío Va a Presionar Para que se parezca mucho Al sistema de monetización De móvil Seguramente Tiene pinta Tiene pinta de que va a ocurrir No va a tener un impacto Seguramente En obras A nivel de De las tofas parte 3 Que se sabe que están en desarrollo A Seguramente Ghost of Tsushima 2 Horizon Forbidden West 2 O Próximas IP Porque no le va a dar tiempo Porque va a estar un año Pero igualmente Para estos juegos como servicio Que muy posiblemente salgan en 2024 Miedo me da Miedo me da Miedo me da Esperemos que en este añito No le dé tiempo a hacer absolutamente nada Que no marque el rumbo de PlayStation a futuro Y que simplemente sea un paso de transición Y que esto sea su opinión Y que se quede con ella También tenemos que hablar acerca de la Minecraft Live Porque Va a ser entre 3 animales lindos Según Efectivamente Efectivamente Uno de los directores Vale De Básicamente Minecraft A nivel de El director de programación de Minecraft Jeff Jeff Se llamaba Jeff Creo Ahora mismo no me acuerdo Si se llamaba Jeff Ha compartido Básicamente En la Minecraft Chains Developing Conference Live Que Los 3 mobs Que presentarán Serán Bonitos animales Vale Que podrán escoger la comunidad No vaya a ser que sean útiles Porque Venga Sabes No vaya a ser Que los mobs Además de ser bonitos Sean útiles Porque todos los putos mobs Que están añadiendo Son inútiles ¿Quién ha utilizado la laia A día de hoy? Nadie El sniffer Muy bonito Las cosas como son Yo lo boté Pero No sirve para nada Bueno Cosas como son Esperemos que sean funcionales Y que En la Minecraft Live Pues Se vote Al más Funcional Y también tenemos que hablar El 15 de octubre Minecraft Live Aquí la estaremos viendo También tenemos que hablar Acerca Del Remake De Kotor Que se anunció Hace ya un par de añitos Porque Se está especulando Con que se podría haber cancelado Debido a que El lanzamiento El trailer de lanzamiento En exclusiva En Playstation 5 Ha sido eliminado ¿Vale? En Playstation International Internacional Efectivamente Así que Sí, podría ser Porque esto era De Impracer Group Si no recuerdo mal Y ya sabéis que está teniendo Muchos problemas Recientemente Están despidiendo A trabajadores Están cerrando compañías Que han comprado En fin Pues eso Que seguramente se haya cancelado Tiene pinta Podría ser Es una posibilidad Que hayan Pues cancelado Este juego Curioso porque Playstation estaba detrás Habían como medio Comprado la exclusividad Pero Bueno Quién sabe Si Este trailer Se ha eliminado Y en los próximos días No tenemos un nuevo trailer Pues sería Un claro indicativo De que a lo mejor Este juego Ha desaparecido De aquí nos vamos Con MOBAs Porque Se ha filtrado Ciertas imágenes De Jam Assemble Un MOBA Hecho por De hecho Tencent Por los que están haciendo Pokémon Unite El cual reuniría Casi igual que Pokémon Unite Pero El cual reuniría A personajes Emblemánticos De el anime De hecho Las imágenes Que creo que no podemos Poner en pantalla Porque al final son Partes de una beta Filtradas ¿Vale? Aparece por ejemplo Nezuko Megumi Freezer Monkey D. Luffy Goku Aparece Pues también Urui Un juego de personajes Distintos Naruto ¿No? Y a este juego Si lo voy a dar Porque soy un puto Otaku de mierda Las cosas como son En Pokémon Unite Me la asuda ¿Puedo jugar con Goku? De una hermano ¿Me puedo ir por ahí Haciendo Rasengan? De una hermano Ya está Ya me lo han vendido Lo que tenéis que Tener en vuestra mente Si no lo habéis visto Es que básicamente Es Pokémon Unite ¿Vale? Pero con skins de Naruto Goku y demás Que a la vez Pokémon Unite Es una reskin De un juego Que hay en China Si mal recuerdo Que se llama No sé qué Desert O algo así Que es Black Desert No Black Desert Black Desert Es un MMO Sí, sí Pero no se llamaba así también No, no, no No, no, no No sé por qué Me llamaba que era así Los de Black Desert Son coreanos Estos son No me acuerdo exactamente Cómo se llamaban Pero era algo de Mobard Desert Mova Desert O algo así O era No me acuerdo El tema es ese Está por ejemplo Sasuke También No sé gente Hay un juego De personajes Distintos Y yo a este juego Lo voy a dar En plan Me conozco En plan Me conozco Porque me conozco No se han confirmado Plataformas Por ahora solo está Para móvil Y por lo tanto Para PC Básicamente Entonces Veremos que Se acaba llegando Switch Yo creo que es un juego Que para Switch Podría llegar Aunque a lo mejor A Nintendo No le hace gracia No por el tema De que compite directamente Con Pokémon Unite No sé Es un juego Al cual le tengo Como mínimo ganas Para hacer algún Que otro streaming Con vosotros Puede que Al menos a mí Me mole Más que el Pokémon Unite Porque como buen Yo seguramente También lo probaré Yo también lo probaré Seguramente Es que el Pokémon Unite Era divertido El problema para mí Es que No me gusta Entrar en el juego De La ludopatía Que es lo que es Pues Henshin Impact Pokémon Unite Hawkeye Star Racing Fantasy No me acuerdo El otro Como se llamaba Fantasy no sé qué Porque literalmente Están hechos De una manera Para alterar Tu sistema De dopamina En el cerebro Y que te acabes Gastando pasta Entonces no quiero Entrar en ese juego O sea Yo siempre lo he dicho A mí los juegos estos No me parecen mal Que existan Pero en serio Jugarlos de una manera No TryHard Porque si jugáis TryHard Os vais a acabar Gastando pasta Fijaos como estaba Hecho el Pokémon Unite Para que te gastase El dinero Que yo Caí en su trampa Y yo me gasté 10 pavos En su pase Para después No completarlo Es que quiero decir Pero ya he metido La pasta O sea Yo caí en las riendas De Pokémon Unite Nada más salió ¿Sabes? Entonces Tened mucho cuidado Si sois personas Las cuales han sido Diagnosticadas Con ludopatía O con algún trastorno De adicción Me da igual Cual seas O sea Hablo de drogas Lo que sea En serio Es mucho más fácil Que caigáis En este tipo De videojuegos Cajas de Counter Strike También Yo lo digo Jugando a Counter Strike Mismamente El Warzone Que está metiendo Ahora Sistemas de este estilo ¿No? Las loot boxes En general Y los sistemas Que alternan Vuestro sistema De dopamina Que veis que hay Como 400 monedas Que hay como luces Todo el rato No paran de salir Poparts ¿No? Ese tipo de cosas Gente Tener cuidado Sobre todo eso Si sois gente Que sufre algún tipo De adicción Me da igual cual sea Porque sois más Es más fácil Que caigáis en ellas Así que Tener mucho cuidado De aquí Nos vamos A Epic Games Porque han Despedido A mil desarrolladores Mil despidos Y Afectan directamente A Mediatonic Que es Que son los responsables De Fight Guys ¿Vale? Así que tienen pinta De que Fight Guys Está en sus últimas Yo creo que Al meterlo A Free to Play Esperaban Otro Otro impacto Yo creo Yo creo que Esperaban Que el juego Llegara al nivel De Fortnite Y no O sea No, no, no Yo creo que Esperaban Que el juego Pillara mucho Más vuelo Yo creo que Incluso te diría Que en algún punto Pueden que lo Que lo cierren Es una pena Porque yo seguiría Defendiendo que Fall Guys A nivel de diseño Es el mejor Battle Royale Que se ha hecho a día de hoy O sea Me parece súper original Me parece que Aunque cierre Fall Guys Creo que va a salir Otro juego El cual va Va a coger las riendas Lo tengo clarísimo Pero tío El cambio a Free to Play Es que le pasó lo mismo Que a Overwatch El cambio a Free to Play Fue peor Que el cambio A De dejarlo de pago Porque ahora Al igual que en Overwatch Si querías una skin Tenías que pagar Una barbaridad de dinero Tenías que pagar Por la skin 15 euros Sin embargo En el juego de pago Por jugar Ya la progresión Era buena Y ya estaba Y no tenían que tocar nada Lo que hablábamos antes Pasaron de ser juegos Los cuales Tenían una progresión De jugar Y pagar Si querías Pero no estabas obligado A tener una progresión Obligada A incitar al jugador A pagar Básicamente Y eso es lo que Seguramente Ha hecho que Overwatch 2 Sea de nuevo El juego más criticado De Steam Y con más críticas negativas Que hayan vuelto A bajar Los jugadores Otra vez más Y pues lo mismo Con Fall Guys Es que quiero decir Overwatch tenía Su sistema de loot box Que jugabas una vez A la semana Y te daba Creo que 3 Ahora mismo no me acuerdo Cuántas eran La verdad Y lo han quitado Con el Overwatch 2 Y se ha ido a la mierda Entonces Fijaos Counter Que se ha actualizado Counter 2 Y Counter A día de hoy Te sigue dando Su caja semanal ¿Por qué será? ¿Sabes? Ese es el punto Claro Entonces Bueno Veremos Veremos que pasa Como evoluciona esto Esperemos que no cierren Un juego divertido Aún así Y vamos a tener que ir A hablar del remake De Max Payne Que ya hemos comentado Que podría llegar A la Nintendo Switch nueva Dicen Según los propietarios Del proyecto Remedy Entertainment Que Son proyectos Enormes Que no son algo menor Y que se adaptarán A los estándares modernos Que hay hoy en día Es decir Raytracing TLSS Y todas esas cosas Texturas a 4K Seguramente también En fin Que van a hacer Que sea una locura Estos remakes Básicamente Recordar que Se está diciendo Que estos juegos Llegarían a la nueva Consola de Nintendo Switch Así que podemos Echarle un buen vistazo A lo que Podría ser Una vez más ¿No? Hasta qué nivel Podría llegar Esta nueva consola De Nintendo Porque Nos lo comentamos En el vídeo de ayer Que Necro comentó Que eso Que Max Payne GTA Y Red Dead 2 Se dirigían A esta sucesora Eh Sí Supongo que Los tándares modernos Se refiere a 4K 60 FPS 60 FPS No con 4K Sino que 1080p 60 FPS 4K 30 frames Raytracing En modo calidad Y Y DLSS Obviamente O FSR ¿No? En caso de Las consolas de Play y Xbox Basing Pero sí Veremos qué tal Porque son juegos Que para ser de Rockstar Yo creo que han sido Muy infravalorados Y que son juegos Muy 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 Entretenidos La verdad Además También tenemos Buenas noticias Para los amantes Del terror Porque Dementium Juego de primera persona De Nintendo DS Clásico de terror Va a llegar a Nintendo Switch ¿Vale? Y hay un trailer Hay un trailer Exactamente Que han sacado Por sorpresa Así que Exactamente Este creo que es el primer port Que tenemos de DS ¿No? Para Nintendo Switch Creo que sí es el primero El primero fue el The World's End With You Este Ah es verdad Bueno es de los primeros De los primeros Sí es de los primeros Pero Creo que es el Es que creo The World's End With You Y cuál más Y este Y ya está O sea creo que no ha habido más Este sí Ya no hay más Creo Ya no hay más O sea pero Quiero decir que seguramente Gente tengamos Es que si Nintendo quiere Puede sacar juegos de DS En Switch A lo que queremos llegar Con todo esto Aunque Lo que queríamos comentar también Es que parece que no es tan fácil Y es algo normal ¿No? Porque coño Al final Adaptar las dos pantallas A una Yo creo que es algo Bastante complejo Pero yo creo que Nintendo Puede encontrar alguna manera De solucionarlo Si al final quiere que Switch sea Su sistema Definitivo De aquí nos vamos a ir con Spyro El dragón misterioso Porque Según Un Developer Una persona que se dedica A El Concept Art ¿No? Se ha revelado En su portafolios ¿Vale? De una manera Bastante privada ¿No? Una primera Un primero Concept Un concept art ¿No? De este juego El cual apuntaría A que saldría Su anuncio oficial El 5 de octubre Para Xbox SX S Playstation 5 Y PC A finales Del año Que viene Este juego No No sería RPG Básicamente ¿No? Y además Tendría como Personaje jugable A Cinder ¿Vale? Dice que Spyro y Cinder No se conocen Durante este juego Hay escenarios Como Multidimensionales A los Ratchet & Clank ¿No? Y cada personaje Tendrá como Su propio Modo Historia Volverán Algunos personajes Como Elora Hunter Money B Hubs Profesor El Profesor Ripstore Crush Gulp Seila Y el Sargento Beard Básicamente Además Tendrá gente Nueve Y Bethlehem Así que Podremos estar cerca De ver De nuevo A Spiro De vuelta Sabemos que Activision Estaba rescatando Ypes Lo vimos con Crash Que hizo La trilogía Y después Hizo un nuevo Crash Así que A lo mejor Ahora es el Momento de Spiro ¿No? Digo yo Yo creo que Que toca La verdad Yo creo que toca Ya tuvimos La trilogía De Spiro En forma de remake Que daría Nuevo juego Exactamente Que tocaría Nuevo juego Y pues eso Se anunciaría Supuestamente La semana Que viene 15 de octubre Estamos atentos Porque Hay ganitas De este Spiro Hay ganitas De un nuevo Spiro Hay ganitas De un nuevo Spiro Porque hace ya Muchos años Que no tenemos Un Spiro nuevo Estamos hablando De que el último El último fue Sin contar obviamente Los Skylanders Sabes Que bueno No O sea Yo no considero Sabes El juego O sea Creo que El último fue En 2018 Puede ser 2008 Perdón No 2018 2008 Y a partir de 2011 Adelante creo que Entró en Skylanders O Eso Sobre lo Al principio De los 2000 Si mal no recuerdo Creo que fue cuando Los últimos juegos Que hicieron A ver Es que hicieron como una La trilogía de leyenda De la leyenda de Spiro Puede que hicieran O algo así Tres juegos De Creo que fue Y fue para Playstation 2 Si mal no recuerdo A lo mejor Playstation 2 Creo que fue Playstation 2 y Wii Creo que fue Así que Creo que va tocando Ya nuevo Spiro En plan Que les ha ido bien ¿No? Con Crash Con el retorno de Crash Así que a lo mejor Ahora toca El retorno de Spiro Veremos Cuando se hace este anuncio Pues eso Apuntan al 5 de octubre Veremos Si Es Un juego Con Esas renovaciones Que han traído A Crash ¿No? Veremos como le dan La vuelta al final A la A la franquicia Igual que hicieron Con el Crash Porque el cambio En el Crash Fue importante De hecho A mucha gente le gustó Y más gente se sumó ¿No? A lo que viene siendo La franquicia Gente De nueva generación Joder El Crash Bandicoot 4 Era dificilísimo Era complicado Era chungo Era chungo Era chungo No sé Es que no sé muy bien A día de hoy Yo no sé como Darle una vuelta al Spiro ¿Sabes? En plan No se me ocurre Nada En cómo darle Ese Como ese Al final Son plataformas Quiero decir ¿Sabes? ¿Por qué lo van a hacer? ¿De mundo abierto? ¿O qué? Oye Si Mario está tirando por allí ¿Por qué no va a tirar? Vamos a tirar Todos los géneros Al mundo abierto Es que Es que a ver Yo estoy de acuerdo Contigo En el que no No se debería Por ejemplo La novela A ver Puedes Metarla al mundo abierto Puedes hacer un juego De mundo abierto Así por probar Pero no seguir esa senda Siempre O sea No sé Estoy de acuerdo En el que no se debería De ir siempre Al mundo abierto O sea Creo que Tiene que haber Juegos lineales Eh Y no por ser Un mundo abierto Ya eres automáticamente Mejor juego que otros Por ejemplo ¿No? Eh Pero el tema es Es que Un Un Plataformas En 3D Tío Como es Spiro Que su control Es Eh No es como el de Crash Que es No es Eh Que el Crash es Vas hacia un lado Arriba abajo ¿Sabes? Eso es a lo que me refiero Es Es 3D Es 360 A día de hoy Que Puedes añadir Es que claro Lo único es Mundo abierto Es que es lo único Que se me ocurre Es que es lo único Podrían probar Eh Estos juegos como Mario Spiro Crear mundos abiertos De plataformas Esperemos como les sale Podría ser interesante Es que no sé A lo mejor Como el Ratchet & Clank Como Zonas Peque Grandes zonas Intercomunicadas De alguna manera ¿Sabes? Básicamente Sí Que sea más lineal O sea Que sea lineal Pero que sea como Zona grande Hay una secuencia Por ejemplo 2D ¿Sabes? Llegas a otro lugar Otro lugar enorme Donde puedes pasar Horas y horas allí Explorando A lo Ratchet & Clank De toda la vida Realmente O sea Digo del último Ratchet & Clank Pero Ratchet & Clank De toda la vida Así o sí Zonas grandes Donde tú te vas moviendo De un lugar a otro A lo mejor es una posibilidad ¿Sabes? Que puedan hacer En vez de que vaya por niveles Y meterle backtracking También de que tenga que volver atrás No sé Creo que Es como Lo mejor Pero no sé Un mundo abierto A Spiro no me pega Sinceramente No creo que lo hagan así No me acaba de pegar Pero es una posibilidad Una posibilidad Sobre todo Siento Activision Es decir Bueno Es que es una empresa Que aquí capitaliza Más no poder Seguro que sale bien Seguro que va a salir bien Ojalá tío Ojalá No ha tenido juegos malos Hasta ahora Esperemos que luego No sea malo A ver Lo bueno es que Como es propiedad De Microsoft Es de Activision Es de Microsoft Eh Seguramente Esto ya Lo haya visto La propia Xbox Y Le hayan dado El visto bueno Pero claro Después de que Microsoft Le diera el visto bueno A Redfall Ese es el punto Sabes Fíjate tú Un poquito más gente Esperemos que salga Nintendo Switch De hecho yo creo que Para Switch 2 Va a salir este juego Muy seguramente Así que nada Cajita de comentarios Como os gustaría Que fuera este Spiro Que opináis Obtendremos más ports De De ese Para la próxima Switch O para esta ¿Creéis que Max Payne Es una franquicia Que se merece Más reconocimiento Los que habéis jugado Cajita de comentarios Y que opináis Sobre el juego este De Naruto Que no os podemos Compartir aquí Imágenes Pero como siempre En nuestro disco Estarán Para que le echéis Un vistacito Un poquito más gente Recuerda dejar un like Azo Suscribirse a nuestra STB La campanita Unidos como miembros Unidos a nuestro Discord Seguirnos en Twitter Instagram En distintas redes sociales Un poquito más Os mandamos Un muy fuerte abrazo Nosotros somos Nintendleaks Y nos vemos En la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo De hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra Gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Quieres que sea Nintendleaker